Suscríbete, suscríbete, por favor, ¡actívate la camerilla! Oye, Asuna, ¿crees que podamos vernos ahora? Solo estoy un poco asustada de salir. Ah, comprendo. Entonces iré a verte a tu casa. Veinte minutos después. Buenos días, con permiso. ¿Crees que debí haber traído un obsequio para tu mamá? No te preocupes, no es una obligación. Por aquí, pasa. Ah, así que esta es tu habitación. Iré por algo de beber, no tardo nada. Sí. Tú siéntete como en casa. Para mí, yo del futuro. Hace mucho tiempo que no escribí en mi diario. Ya han pasado cuatro años desde que conocí a Kirito. Según mi calendario, prometí ir con Kirito al monte Dodaira en Saitama para mirar las estrellas. No puedo perdonarme por haber olvidado nuestra promesa. Ya, no te preocupes. No me molesta que leas mi diario. No importa lo que suceda, yo siempre seré tuyo porque te amo. Voy a recuperar tus recuerdos, Asuna. Es una promesa. No importa lo que suceda. ¿Qué es lo que suceda? ¿Qué es lo que suceda? ¿Qué es lo que suceda?